León, Manjar de Reyes El Partido Socialista ha salido a la calle este domingo para explicar a los vecinos de León su programa para España. El candidato leonés a la Cámara Baja, Javier Alfonso Zendón, repartió programas y cláveles a los futuros electores, haciendo hincapié en las pensiones que, según el candidato, son clave en el programa socialista. Un tercio de la población de la provincia de León son pensionistas que han visto como sus pensiones han subido 1,6%, mucho más que el IPC. Alabando el carácter social de las medidas de los socialistas en el gobierno, Zendón llamó a que los leoneses acudan a las urnas este 28 de abril. Las encuestas indican que el Partido Socialista va bien, pero yo digo claramente algo, las tres derechas también pueden sumar, por eso llamo a un llamamiento masivo a esa mayoría del sentido común para que se movilice para el día 28 de abril. La militancia repartió folletos, regalos y consignas en la carpa instalada en el inicio del rastro, con el objetivo de llevar a Zendón y a Andrea Fernández al Congreso de los Diputados.